Hola, y en este video te muestro como desconectar Realme Bats T300 de un dispositivo Android. Primero abrimos la pestaña Bluetooth de nuestro Android, luego tenemos que encontrar aquí nuestros auriculares, más a derecha vamos a tener como unos ajustes, pulsamos en olvidar y olvidar dispositivo. Y bueno, si os gusta el video, si esta formación es Google para ti, deja un me gusta y no olvides ¡Suscríbete al canal!